Estamos en plena cosecha gruesa, es el momento donde mayor tráfico de buques hay. ¿Cómo está el control de esa zona? De hecho, ustedes están trabajando las 24 horas en eso. Sí, correcto. De acá se monitoreó todos los buques que operan en los puertos de San Lorenzo, Rosario y Arroyo Seco. Estas alturas de ríos son beneficiosas para el tema de las exportaciones e importaciones que entran y salen del país. Las alturas actuales son alturas normales para la zona y el puerto de Rosario. Pasa que por ahí, años anteriores que se ha registrado una bajante tan pronunciada como que la sociedad está acostumbrada a un río bajo, pero estas alturas que se están dando son alturas normales para lo que sería esta región. ¿Hay una estimación de cuántos buques diarios se movilizan por esta zona? Sí, un registro aproximadamente, tenemos un registro entre 10 o 20 barcos que se mueven entre los puertos y un movimiento anual se está previendo que para lo que sea para esta cosecha del 20 a 24, de más de 3.000 barcos que van a operar. Es decir, en la barranca, en la tierra, por disposición del Ministerio de Seguridad, están colaborando con la seguridad en Rosario también. ¿Se afecta al personal? ¿Ustedes tienen refuerzos? Haciendo mención a la actividad de control del río. Sí, sí, el personal que realiza las tareas en esta área de lo que es el Centro de Control de Tráfico Rosario está afectado únicamente y específicamente a estas cuestiones. Para la área operativa de lo que es todo el control policial, por medio del Ministerio de Seguridad, la prefectura designa gente que se presta tareas o trabaja específicamente para eso. Y también en la custodia en el río, porque también se reforzó la seguridad con personal de prefectura en el río, ¿no? Correcto, correcto. Se reforzó con cuestiones de patrullas, por medio del Ministerio de Seguridad han traído embarcaciones para hacer un control más efectivo también desde el punto de vista de la seguridad y lo que pasa en el río. Todo con personal agregado, digamos, sin afectar el trabajo local. Correctamente, eso es correcto.